El conductor en aparente estado estílico atropelló con su automóvil la muralla de una casa sobre la avenida San Martín. Así quedó el automóvil que se llevó por delante la muralla lateral de una vivienda ubicada sobre la avenida San Martín en el barrio Villa Guaraní de Asunción. El hecho se produjo alrededor de las 3 de la madrugada de este viernes cuando el automóvil conducido por un joven de 23 años se estrelló contra una muralla tras atropellar una columna de metal del tendido eléctrico. El conductor fue identificado como David Sánchez quien habría perdido el control tras alcanzar una pronunciada curva. El mismo expedió un fuerte olor a alcohol según los bomberos voluntarios quienes además encontraron bebidas alcohólicas en el habitáculo del vehículo. De milagro el conductor salió ileso. Así mismo, aparentemente la víctima perdió el control del vehículo y vino a impactar por la columna acá, por la cometida del Andes. ¿Ha venido a gran velocidad? Sí, aparentemente venía a gran velocidad. El conductor dice que se quedó dormido por lo que perdió el control del vehículo también. ¿Ustedes hallaron bebidas, algo dentro del vehículo? ¿Hallamos recipientes con bebidas alcohólicas dentro del vehículo? ¿El olor también? Sí, también, también. Aparentemente está en estado de ebriedad. ¿El conductor se nota? Así mismo. Afortunadamente el vehículo no llegó a impactar contra la vivienda donde descansaba toda una familia. La propietaria aseguró que es la tercera vez que chocan contra su vivienda. Yo solicité a la municipalidad que me, que coloquen, que instalen ahí lomada, alguna, alguna, en la vía. Sin embargo, la respuesta de la municipalidad fue que ya hay semáforo, el semáforo ya detiene suficiente a los conductores. Pero no, los semáforos no, no le detienen a los conductores a la madrugada principalmente. Así, ese daño es la tercera vez que ocurre. La tercera vez. ¿Echó todo tu muralla? Todo, todo, completito, completito. Es la tercera vez. ¿Qué, qué, escuchando usted, qué ruido? El ruido, el impacto fue... No, no sé cómo explicarle el ruido que, que, creímos que era toda la casa que estaba cayendo. Piden que en el lugar coloquen al menos una lomada, pues en la noche los vehículos no respetan las señalizaciones ni el semáforo.